Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Jurassic World Evolution, estamos en la isla muerta Un poco muertilla sí que está, la verdad, tenemos que empezar a crear dinosauriotes de una vez Y hoy tenemos un desafío bastante, bastante, bastante gordo entre manos Porque tenemos ADN de raptor, los tenemos ahí ya bastante viables Pero tenemos un problema muy gordo Antes de hacer raptores tendremos que empezar a hacer un verjado electrificado como Dios manda Porque si no nos vamos a ir a la puta Así que creo que por un momento voy a dejar de investigar, voy a dejar de buscar ADN de raptor Y voy a centrarme un poco en el Coritosaurus y el Anquilosaurus Tengo que empezar a sacar beneficios más grandes, así que lo que voy a empezar es hacer una mayor variedad de dinosaurios Mira, justo nos acaba de entrar toda la pasta de las ventas y demás Voy a empezar a sacar dinosaurios de los que ya tenemos bien potentes Vamos a modificar un poco el genoma Si queremos buenos beneficios, el patrón árido, la verdad es que el patrón árido va de puta madre aquí Porque esta isla es más árida que la hostia Dureza de dientes, aumenta el qué? Aumenta el ataque ¿En serio? ¿Aumenta el ataque? ¿Dureza de dientes a un puto Triceratops? Tiene un pico, joder Y usa los cuernos de todos modos, pero en fin No, me imagino que la dureza de dientes como es queratina al fin y al cabo Bueno, pero es que los cuernos estos... Aprendizaje intuitivo me gusta más Pero realmente aquí el mejor... Ah, no, no es aquí Estos son instintos agresivos Vamos a aplicarle este Lo que sí estoy pensando es que antes de incubar el huevo Esta es la que yo quiero Antes de incubar el huevo vamos a aplicar al laboratorio de creación la mejora de índice de éxito Y se la voy a aplicar con dos veces, creo que sigo teniendo energía O con tres, venga La verdad es que ahora mismo no sé cuánta energía tengo Pero si realmente se stackea, esto es brutal Sí que se stackea Toma ya, 100% de viabilidad con todas las mejoras que le hemos puesto Es bestial, vamos a sacar otro Vamos a sacar otro con el otro patrón de color Y así ya terminamos de decir cuál nos gusta más Ay, cuesta demasiado Bueno, habrá que esperar un segundito Habrá que esperar un poquitín Quizá haya que hacer otro alimentador Pero no es un gran problema De todos modos tampoco quiero sacar tantos dinosaurios por ahora Lo que es más probable A ver, estoy en un dilema, ¿vale? Porque no sé si debería Pues estos cercados hacerlos como los estamos haciendo Y simplemente no meter tantos dinosaurios Y luego ir haciendo otros cercados, ¿vale? Y tener un poco, digamos, zonas distintas de diferentes dinosaurios y tal O si realmente debería electrificar estos cercados Según los voy ampliando Y tener simplemente dos cercados grandes No lo sé Ya lo iríamos viendo ¿Por qué no tengo símbolo? Vale Es decir, ¿por qué ha venido el grupo de expediciones pero no tengo símbolo de un de los fósiles? Es que han venido con las manos vacías Pues no, hombre Entre eléctrica tengo una electricidad no utilizada No puedo poner mejoras en el otro lado de momento Uy, qué buen ADN De anquilosaurus todo Me parece mejor todavía En algún momento quiero hacer coritosaurus también Que son bonitos y no dan problemas El anquilosaurus me da un poco de miedo Tener un anquilosaurus sin tener verjas potentes Todavía no tenemos verjas de cemento Ni nada de eso ¿No? Al momento cercas tendremos No, solo tenemos las normales Electrificadas ligeras Pues nada, los soltamos Vale, la puta es que con esta luz no lo podemos apreciar bien Pero vamos, ahí sí que se ve las manchas de color azul Impresionante El Tresera Top siempre ha molado mucho Di que sí, joder Hay que anunciarlo públicamente Pues creo que antes de sacar más dinosaurios Igual debería empezar a hacer Tiendas Y esas cosí que Vamos a ver la vista de gestión Protección contra tormentas Va de puta madre Protección de refugios de emergencia No hay ninguna zona en gran necesidad Visibilidad de los dinosaurios Va guay 96% Hambre Es un problema serio Y sed Y compras Diversión Transporte No, pero aquí sí que se quejan Vale, pues hambre Es un problema No tenemos demasiado dinero Como hambre y sed son un problema Y lo son en las dos estaciones Voy a ver si puedo encajar aquí Justo Echa un poquito más atrás Vamos a poner un sitio de comida rápida Habrá que subirle el precio Ahora cuando se termine de hacer Y quieren también diversión Entretenimiento Cosas Pero para eso Francamente puedo poner una tienda de ropa O algo Pero todavía no tenemos boleras Ni recreativas Ni Nos faltan muchas cosas Para eso Una tienda de ropa estaría guay ¿No? O de regalos No recuerdo cuál Da más dinero Está da más puntos para compras Está da más puntos de diversión La división de ciencia te da las gracias ¿Y yo? Dinero Me gusta el dinero Vamos a hacer el otro Triceratos entonces Venga Ay no Espérate Sigue siendo demasiado caro Un poquito Bueno no importa He dicho que quiero hacer Lo otro Dino bocados no Dino banquetes Les vamos a vender Ahí vamos 60 no hombre Dale caña ahí Vamos a gastar un poco de pasta Genoma de Coritosaurus Bueno Lo empezamos Como digo Hubiera preferido Más Anquilosaurus Pero en fin El asunto es Donde pongo Las tiendas Creo que aquí hay demasiado espacio vacío O sea que es eso Van a tener muy poco incentivo Para seguir yendo hacia el final Voy a poner la de regalos Porque la diversión es también un problemita Entonces ya lo que tengo que hacer es otra central eléctrica también A ver Aquí la zona de construcción se acaba aquí arriba Pero todavía me quedan muchas cosas por hacer por aquí Así que creo que la central eléctrica la voy a poner de hecho ahí arriba Porque hay que hacer otra central eléctrica Tengo dinero para ello Creo que no No, no lo tengo No nos entretengamos en los detalles Si tenemos todo en cuenta Se trata de un buen contrato Tengo que hacer una tienda de ropa Ahora que me han dicho que Ahora justo que he hecho la de regalos Cuanto más grandes seamos Más flexibilidad tendremos para aprender de los animales De comida estos irán bien ¿No? De momento parece que sí Esto va haciendo dinero Haciendo un buen dinero Esta en cuanto se cree la voy a tener que cerrar Lo que voy a poner es Que vendan gafas de visión nocturna Supongo que las pondré por aquí Pero vamos, no vamos a ver si el precio es bueno Hasta que no abramos la tienda ¿Vale? Por cierto Ya sabéis Esto va por alguien Puso de sugerencia Llama a Juan al alimentador de carne Me lo dijo en el episodio No es en el 1 o en el 2 Pero vamos Yo ya tenía grabado hasta el 3 Para cuando puso el comentario Pasa que los voy dosificando Vale, los voy dosificando bastante Porque al fin y al cabo Esta serie sé que no interesa a tanta gente Como Darkest Dungeon Y Dark Souls Entonces procuro que tengáis al día Cada día Un vídeo de Dark Souls O de Darkest Dungeon Y ya entre medias Pues a veces día sí día no Os voy intercalando El Jurassic World Que la verdad es que Tienen algo más de acogida De lo que esperaba Lo cual me alegra Porque me estoy divirtiendo bastante Con este juego A ver, el asunto es que Necesitamos dinero Suficiente Como para poder hacer Un recinto Electrificado Para los raptores Porque de momento Este tío Que me preocupaba un poco Que no hubiera vallas electrificadas Como está el solo No da ningún puto problema Y no estoy necesitando Electrificar estas verjas Y aquí hay muchos herbívoros Pero están a lo suyo Y tampoco me están dando La brasa Tiene que esperarme Para hacer el Sí, quiero Quiero priorizar El hacer otra central eléctrica Antes que sacar más dinosaurios Porque es que tampoco Me va a servir de demasiado Sacar más dinosaurios Si no puedo expandir el parque Y aunque sea una inversión Y está de puta madre También hay que ir invirtiendo En infraestructura No solo en dinosaurios Hay un límite De cuántos dinosaurios Voy a poder meter aquí Voy a necesitar crear Más Más cercados Y eso es mucho dinero Porque aparte de Puerta Verja electrificada Galería mirador Hay que hacer un laboratorio De creación jamón Pero aún así Nos vamos a encontrar De nuevo Con el problema De la electricidad Sobre todo Haciendo un cercado eléctrico Para raptores Porque no pienso Hacer raptores Sin un puto cercado eléctrico Así que Eso es lo que hay que hacer Una central eléctrica Nueva Y no la quiero retrasar Porque va a ser La electricidad Nos va a limitar Todo lo demás Que queramos hacer En la isla La tengo mejorada ¿No? Protección contra pagones Creo que es Una de las mejores ideas ¿Esta está mejorada? No No lo está Bueno Es dinero Que me retrasa Hacer la siguiente 14% Introduce un riesgo De apagando Y esta lo reduce En 10% Está de puta madre Pero me compensa La producción mejorada Bueno Ya que estoy casi Voy a Voy a crear una nueva Porque al fin y al cabo Incrementarla En 14% Esta central eléctrica No se compara Con el Con el crear una nueva A ver si tenemos Algo que vender aquí Mira Tenemos cosas que vender Hostia Platino De puta madre Vale Espérate Antes de crear esos Antes de investigar Esos fósiles Vamos a hacer la central Nueva Y la voy a hacer Aquí Creo Cerca de la entrada Del parque Limitaciones de terreno ¿En serio? ¿Qué limitaciones de terreno hay aquí? Vale Pues mira Lo voy a poner por aquí Si puedo Si me dejan No se puede allanar ¿En serio? Que lo ponga aquí Hago el barrio eléctrico Tampoco me parece Ni medio mal ¿Sabes? Las dos estaciones Eléctricas importantes Están en el centro De tormentas En el centro De protección Contra Contra tormentas Me parece De puta madre La verdad En cuanto esté terminada Podremos crear esto ¿Vale? De puta madre Además hemos ganado Un montón de dinero Con el platino Así que vamos a enviar De nuevo La expedición Vamos a extraer A tener estos fósiles O hay una mierda De muestras Que me habéis traído Chicos Y tengo que hacer En cuanto pueda Los laboratorios Que me faltan Pero antes Vengamos A incubar Ese Triceratops Voy a solicitar Un contrato También Ah Tengo ya Tengo varios Tienda de ropa Un Criptonsaurus Con un aprendizaje intuitivo Todavía no tengo Criptonsaurus Ni creo que tenga Ningún No, no Ni de coña Tengo un yacimiento Donde Donde haya Criptonsaurus Si recuerdo Cual es Se trata de un carnívoro Bastante Aumenta tu puntuación De No, espera Criptonsaurus No, no recuerdo Cual es No, no No lo recuerdo La verdad Creo que es la primera vez Que me encuentro Con un nombre De dinosaurio En este juego Que así a primera vista No recuerdo Si que te puedo decir Que el nombre viene Del apellido Del descubridor Aumenta tu puntuación De dinosaurio A una estrella Eso nos debería ser Sencillo De hacer Pero bueno Espérate Si puedo pedir Otro contrato Ah, no Límite alcanzado Para Completar eso Necesitamos Más variedad Vamos a abrir La tienda Todavía no tenemos Ventas Voy a dejar esto Ahí ¿Por qué Por qué dices Que no tienes Electricidad? No hay subestación Ah, de puta madre Están las centrales Aquí, joder Vamos a poner Una subestación Aquí Que así Si ponemos Ahí arriba Un hotel Nos llegará No hay suministro Ya está Dinosaurio Alcanzado La madurez Con éxito Date un segundo Que voy a ver Este el dinero Que me está haciendo Aquí está El punto Al sweet spot Pues venga Vamos a soltar El Triceratops La verdad Es que tener La seguridad De que un dinosaurio Modificado Va a salir A 100% De viabilidad Es una maravilla Sí señores Sí señores Les avisamos De que el pronóstico De cierto Anuncia En la próxima Tormenta Tormenta Inminente Habrá que estar Al tanto Vamos a mandar Al equipo Antes de que no pueda Salir el helicóptero Y si la cosa Se pone chunga Habrá que abrir El refugio ¿No? Alerta de tormenta En vistas De las adversas Condiciones Meteorológicas Señoras y señores Como han dado Alerta Vale Imagino que es un Que es una tormenta Seria Vale Entonces voy a abrir El refugio Y fuera Estructura dañada ¿Dónde? Aquí La tienda Y eso no es Lo que me está Indicando Entonces Vamos a coger Al centro De la UCA Nuestros centros De transporte La estación De guardias Ah mira Se ha dañado Esto Añadir tarea Reparáis aquí Reparáis allí Ya tenemos Viable El genoma Del coritosaurus La gente Se está Refugiando Esto ya está En reparación Aquello Va a ser Reparado Ahora Vale No están Pasando Muchas cosas Algunos Que se lo están Tomando Con calma Vale Están disfrutando Un poco Del chaparrón Los dinosaurios Espero que estén Disfrutando Del chaparrón Porque claro Para ellos No hay Refugio Pero vamos Al fin y al cabo Tenían un tiempo salvaje Ya en aquella época Me ha bajado La puntuación Imagino que Porque ahora mismo La gente Como que no se está Divirtiendo Vale Ya esto es Campa No es El restaurante Cojones Todo fuera Todos fuera A tomar Digo Disfruten Del parque Vale Pues vamos A hacer Una tienda De ropa Donde haya Subestación Bueno Estaría bien Poder hacerla En un sitio Donde todavía No hay Muchas cosas De diversión Y tal y cual Aquí cabe De puta madre Pegaica La subestación Que bien Que bien Que maravilla Volved para allá Acabaría mucho más rápido Si usara esto Para navegar Entre edificios Podría ir haciendo Ya un Coritosaurus O dos Con el nivel Que tengo La verdad Es que no Voy a hacer Edmontosaurus Porque me salen Más viables Voy a hacer Solo dos Y no voy a hacer Más cosas Por ahora Tienda de ropa Vais a vender Un vino mono Y lo vais a vender Por una pasta Ancha 2400 500 600 700 800 3000 Y algo A ver En 3 Ahí está El punto guay De puta madre A sacar money A sacar money Pues creo que lo que voy a hacer Va a ser expandir Este cercado Y alguien me había dicho Tío Haz que peleen Los dinosaurios Que os parece Si expandimos Este cercado Y metemos raptores Voy a tener que quitar árboles Eso es verdad Aunque la verdad Es que no sé tampoco Cuantos Porque los raptores No sé si serán Más de pradera A ver Los raptores Deberían ser Muy Muy de pradera Vale Pero En las pelis De Jurassic World Los hemos visto mucho Haciendo emboscadas En bosques Y tal Emboscadas Ya sé Donde está la salida Creo que sí Voy a quitar árboles Voy a quitar muchos árboles Voy a dejar unos cuantos Aquí y allá Pero en general Voy a Voy a quitar árboles Y creo que voy a expandir El cercado Voy a hacer un poco más De agua Limitaciones de terreno ¿Qué limitaciones de terreno? Si te estoy pidiendo agua ¿Qué pasa? Lo tengo que aplanar un poco Vale Vamos a suavizar un poco Las diferencias Que queda un poco ortopédico ¿Por qué no me das más agua? No quiere agua ¡Dame agua! ¡Hala! Un poquito de agua Eh... Ok Habrá que ir pensando En el cercado Eh... Dame un contrato nuevo Conciencia Que aquí todavía no tenemos nada Bueno, sí que hicimos uno No la descuides El vivo pequeño mediano Vale de puta madre En cuanto vayamos a... A otra expedición Este está agotado ya Hostia Aquí tenemos de todo Madre mía Qué guay La puta de eso Es que no podemos contar Con ese yacimiento Si queremos buscar algo concreto Podríamos empezar a buscar Dilophosaurus Chungkingosaurus Eh... No estoy seguro Eso... Sí, es otro libro Claro Eh... Pero no me acuerdo De si era un Ankylosaurido O si era... No lo sé No lo sé A ver Cuánta pasta Tengo Cuatrocientos y pico Mil Voy... No, voy a hacer Más infraestructura Necesito un centro De investigación Eh... Y quiero hacer... No puedo hacer De estas cosas Todavía Centro de investigación Sí que quiero Limitaciones de terreno ¿En serio? ¿Qué coño De limitación de terreno Hay aquí? Voy a allanar esto Dime que ahora Puedes hacerlo En serio Qué puta limitación De terreno Hay aquí Tío En serio Bueno Aquí sí que lo entiendo Porque veo Como el edificio Salta Voy a allanar Esta zona Entera Eh... Porque si no No voy a poder Construir nada En ello Hostia Pero no me hagas Esas pedazos De presiones Una cosa Es que me lo allanes Y otra cosa Es que me lo hundas Es que hay cosas Que las allan Hay cosas que no Mira Aquí hay cosas Que las hunde Y que las levanta Y que de todo A ver Entiendo que no me allan Es una zona En la que ya he construido Por ejemplo Como aquí Pero este bollo ¿A qué pinta ahí? Ah, yo qué sé Tío El... La herramienta De... De terreno No me gusta mucho Como funciona A ver Espérate Por aquí había Un punto Donde me dejaba Aquí ¿Qué forma más torpe De construir, tío? No me mola Cómo funciona La edición de terreno Pues el hotel Igual lo tengo que meter Aquí en el medio ¿Sabes? Cuando quiera hacer un hotel Que debería ser pronto Enfermedad contraída Este ¿Qué enfermedad es? Intoxicación Por el hecho Parece que tenemos Un nuevo tipo De enfermedad De dinosaurio Es hora De investigar Una cura Menos mal Que estoy haciendo El centro De investigación Me han hablado bien De la expedición Has convertido A la división De ciencia En la estrella Y a mí Y a ti también Claro No me olvido Es cuestión De prioridades Claro Tú primero Siempre Dí que sí Joder Vete a por más chupingos Aún Pues La ciencia Requiere no solo Experimentación Sino observación Y contigo Me gusta lo que veo Sigue así Voy a hacer otro Alimentador Porque creo que Que va a empezar A hacer faltita No sé por qué Coño Hace falta Hacer alimentadores Para herbívoros Pero bueno Tratamiento médico Intoxicación Por el hecho ¿Qué más tenemos? Bacteria Campylobacter No conozco Esa bacteria Para no Enferno Pues ok Tenemos que ver Hay cercados Hay investigados Bueno vamos a leerlas Las investigaciones Que tenemos por aquí Tenemos genética Hostia que guay Buena digestión 2 Reacción rápida Aumenta los rasgos De ataque Y de esperanza de vida El ADN De los estromatópodos Bla 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 Vale Antienvejecimiento cerebral Suena de puta madre Defensa y esperanza de vida Genial Me gusta Respuesta inmunitaria 2 Está genial Esperanza de vida Resiliencia Me parece Dabuten Edificios Tenemos las mejoras Que hay Velocidad de incubación Índice de éxito Gastos de mantenimiento Reducidos Producción mejorada Producción contra pagones Vale Son mejoras De los que ya tenemos En la mayoría De los casos Edificios nuevos Tenemos uno disponible Que es transporte Tenemos monorraíl En cuanto esto acabe Lo voy a poner Dos millones de pavos Nada Voy a hacer esta Me gusta mucho Y encercados Acero pesado Me gusta Y la siguiente Que será hormigón Y plataformas mirador Esta no nos va a hacer Falta en absoluto Hasta ahora Ah mira Es para ver Dinosaurios a mayor distancia Yo creía que sería Para Para cuando ya tengamos Dinosaurios grandes Grandes Pero no Es para cuando tengamos Cercados Grandes Grandes Aún así habría que crearla Porque en el primer parque Nos vendría de puta madre Bueno ya Ya no nos haría falta La verdad Porque el cercado Para que mejor Nos vendría Lo tenemos ya Cubierto por todos los lados O sea es el Dilephosaurus De las pelis Como cabía esperar Por otro lado Están enfermos Tres dinosaurios Espérate Si ya he conseguido Investigar el tratamiento ¿No? Pues ala Cura Cura Vamos a tener que hacer Otro coche Igual O mejorar Las listas de tareas Ay no espera Claro Esos son mejoras Que hay que poner En el Vamos a ponerle Planificación Y le voy a poner La planificación Dos veces De hecho ¿Cuánta electricidad Me queda en el parque? Me queda mucha Pues hay que empezar A meter mejoras En los edificios La verdad ¿Esto se puede mejorar? Sí Velocidad de extracción Espacio de inventario Aquí Este me importa Porque aquí voy a empezar A incubar cosas gordas Índice de éxito Velocidad A ver ¿Dónde está el equipo? Bueno No me importa Dónde esté el equipo Vamos a añadir tarea Medicar Medicar ¿Quién había En poca salud? No me lo pone No hay problema Y luego Vas a reabastecer Esta mierda Entendido Joder macho Hay que ir de uno a otro A toda pastilla Es el problema También supongo De tener Tanto dinosaurio En uno o dos cercados ¿Quién tiene baja salud? Eso no me ayuda Te estoy preguntando ¿Por quién tiene baja salud? Solo me estás poniendo Quienes están enfermos Pero bueno Están todos En teoría Están todos cubiertos Nadie le veo Con una salud Particularmente baja Uy Qué fósiles Más mediocre Es un Gingosaurus Es un Stegosaurus No de puta madre Ha llegado Un nuevo contrato Creo que es factible Me viene de puta madre Esto me viene de puta madre Porque es lo que estoy haciendo ahora Mantenimiento de dinosaurios Mira Me da igual Con tal de que no apesten O que quieran usarme Para la merienda Y no me refiero A que me pidan Que les traiga un tentempié Mi carne está dura Chicos Voy a hacer otro coche Porque este tarda mucho En ir de un lado al otro Entonces vamos a ponerle Las mismas tareas Recibido Y el que llegue antes Sabes Pues que lo haga Ya está Añadiendo tarea Y luego te vas a ir A rebastecer a Juan Ya está No quedan casos De intoxicación Por el hecho Ok Imagino que se Suprimirán las tareas Que ya son redundantes Si este de hecho Se va a volver En teoría No dejes la puerta abierta Cabrán Se me está dando marcha atrás Soy un puto dios Mira podemos colorear También los helicópteros Pero todavía no tenemos aspectos De este sí que tengo Mira Ah no mira Tenemos Hostia El original Tío Pero están bloqueados No sé cómo se desbloquearán Seguramente serán mejoras Fijas Todo el mundo va a querer La puta mejora Del aspecto De De la primera película Las galerías No son mejorables Y aquí todavía tenía Mejoras que meter Espérate Voy a tener otra De índice de éxito No voy a hacer capacidad Porque voy a querer Criar raptores De tres en tres Casi seguro Vale Pues hablando de ello Ahora empezamos A tener pasta Es hora de hacer Un cercado guapo Para eso voy a investigar Creo que lo que voy a hacer En vez de un cercado eléctrico Es uno de hormigón Bueno, todavía no puedo mejorar El propio centro de investigación Eh, cercados Dámelo a todo Papu Tres minutitos Pues en tres minutos Comenzamos a A preparar La zona de raptores Mientras tanto Vamos a ver Velocidad de gestión Sigue habiendo demanda De transporte para acá De diversión También Y de compras Aquí un poco Aquí hay mucha compra Esto ya empieza a estar Un poquito lejetes De comida van bien De puta madre Y de Vamos de comida y bebida Finanzas ¿Qué es esto? Bueno Ingresamos el doble De lo que nos cuesta Aquí a lo mejor Acabamos queriendo Poner un mirador Aquí Por ejemplo O aquí Ya lo veré Si pones un mirador Aquí Esta Esta cerca Habrá que quitarla Si no Igual lo queremos Poner No lo sé Ya veremos A lo mejor Hay que hacer un camino Que borde por aquí Habrá que ver Eso sí Cuando investiguemos El mirador En qué dirección va Si es un cono Amplio O si es un cono Más estrecho Pero más largo Habrá que verlo Joder Ahora me dice Que esto no Que esta electricidad No se usa Esta electricidad Esta estaba sin mejorar Protección contra pagones Nunca va mal Y producción mejorada Vale Calla Ah Las dos plataformas Que son atrás Son las que Las que colocan Las mejoras Aquí supongo Que pasará lo mismo Cuando tengamos Mejoras que ponerles Pues vosotros A lo vuestro Bueno Ahora sí Voy a querer ya De raptor Porque voy a empezar A hacerlos Y los voy a querer En plena forma Y dentro de poco Ya Haremos algún Huayangosaurus Viable Ya cuando lo tengamos Tenemos cerca ya De la puntuación De dinosaurio Si supieran La que se nos viene Chaval Si supieran La que se nos viene El hype Que habría Sería real Luego empezaré A mejorar los caminos Quizá Caminos Buenos Pero estrechos Estaciones de tormentas No tienen mejoras Tampoco ¿Cómo vas De la investigación Menos de un minuto Genial Aún así Tendría que investigar Lo eléctrico Buenos beneficios Por minuto Para haber empezado Hace poco Han alabado Las instalaciones De bebida De la isla Genial Tenemos el dinero Banquete ¿Verdad? Investigación Completada Heavy steel Hazme esta mierda Anda Papirote Vale Pues vamos A hacer cercado Que bueno Cerca de acero Pesada Vale Vamos a tener Que demoler Esto de aquí Y ampliar Por este lado Primero voy a dibujar El perímetro nuevo Voy a dejar Un poco de espacio No obstante Ahí va Espérate Que en esta última A ver Que podría haber Liado parda Ahí una Si quisiera Vale Ahora Abrimos Esto 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 Hostia Voy a tener Que volver A quitar Árboles Que se nos Agobia El Ceratosaurus Venga Toma por culo Los árboles Lo que si que voy a tener Que poner Antes de criar Los raptores Es otro alimentador Pero bueno Antes de nada Vamos a terminar De Reemplazar El verjado Que ya Teníamos Y que no era De hormigón De puta madre Eso es todo Que guay Pues Ala Cuanto me sale A cuanto un raptor Medio millón de pavos Y sin tocar el genoma Espérate Que tenemos Más fósiles Ya que nos van A rajar La vida Por lo menos Que sea una inversión Potente Podremos Fabricar Dos Podremos Crear Dos Velociraptores Como vais Vosotros De comodidad Porque es un espacio Pequeñín Van bien ¿No? Están Socializados Y todo Si Si los grandotes Van bien De los pequeños No me preocupo La verdad Poca comida A lo mejor Ya con tantos grandotes Si os comen mucho No No parece Que haya problema Con la comida Simplemente Será que hace tiempo Que este en concreto No come Este Como va Comodidad Va bien Tiene comida Y tiene agua Claro Hemos abierto La zona esta Que está más en Un pendiente Parece un jodido Cráter Podríamos allanar Un poco Por este lado Pero si allanara Por aquí Me quedaría Sin este agua Porque el agua Solo puede estar En plano Pues nada Mira Está en el 73 Esto ya es un 100% Vale Sin modificar No voy a modificarlos A priori Creo que los primeros Que voy a hacer Van a ser normales Y corrientes Ya el tercero Que hagamos El tercero Que hagamos A ese ya le meteremos Mejoras ¿No? Hacemos un alfa Antes de soltarlos No obstante Quiero poder hacer Un alimentador De carnívoros El alimentador De cebos vivos Me hace mucha gracia Porque es más barato Que el otro ¿Sabes? Es menos eficiente En el suministro De nutrientes Que el otro Pero satisface La necesidad de comida Y aporta Actividad Al cazador Cool O sea Que esto Les satisface En cierto modo La necesidad Del imperativo Biológico De cazar Lo que sí Que va a haber Que hacer Es otro Mirador También Hablando De lo cual Este mirador Todavía no se ha terminado De investigar Vale Podemos hacer Otro normal Porque esta Voy a hacer Otro normal Porque esta Instalación en concreta No la voy a agrandar Mucho De hecho Probablemente No la agrandaré Más Y punto Porque me dice Que obstruido Hace un segundo Si que me dejaba Hacerla Tendré que allanar Ese terreno Nunca funciona Lo de allanar No funciona Muy allá Lo de allanar Lo único que hace Es hundir El puto terreno Vamos a ver Ahí va Un pequeño herbívoro Pues vale Ahora hacemos Un estrutiomimus No te preocupes Ahora toma Topa a ti Bueno vamos a hacer Un No vamos a hacer Otro estrutiomimus Que si no Igual si que se nos Sacina muy fuerte Tú te esperas Y Galería mirador Coño Si aquí había Una pequeña zona Ahí Pero dado la vuelta No cabe ¿A qué? De puta madre Ahora hacemos Camino y subestación Eléctrica Genial Dame suministro La subestación La tenemos que poner aquí Es lo eficiente Para que le llegue Y además si queremos Poner algo por ahí También También llegue Gracias a lo que has conseguido Ya no llega Podremos hacer avanzar Nuestro trabajo En la división de ciencia Genial Me sigue diciendo Que no llega En serio No llega esta subestación Ah vale He apurado demasiado Al final Pues Espérate Que la voy a demoler A ver No me queda otra Vamos a ser un poco Menos conservadores Pero quiero seguir Siendo un poco Vale Genial Hora es optar A la bestia Liberar al Kraken Madre mía Se viene Allá va Una bestia Temeraria Cumpliste los objetivos De la misión Para hacerte con la victoria No esperaba menos Ah si Pero si me decías Que hicieron Kriptosaurus Como estás hablando Alcuna Mira Los raptores Tienen mala prensa Porque la gente No entiende que son Y siempre serán Super depredadores Nuestro trabajo Es ayudarlos A los raptores A entender Que nosotros También lo somos Necesitas socializar No te preocupes Que ya te saco al amigo Allá va No voy a sacar el tercero Hasta poner otro alimentador Más Me preocupa un poco Este No obstante Que este Bueno todavía está En suficiente socialización Pues Juan va a necesitar Compañero Y tengo el dinero Para permitírmelo Y si les pongo Un alimentador De cebos vivos Supongo Que será Menos probable Que se acaben Matando entre sí De verdad No lo puedo poner aquí Pues lo pondré aquí Raptores ¿Qué tal el ambiente Para vosotros? Pradera de puta madre Además hecho muy bien En quitar bosque Les vendrá de puta madre A hacer un tercero Pues vamos a hacer un tercero Que sea Guapo del copón A modificar el genoma Vamos a jugar un poco A ser dios ¿Lo queremos alpino? No Lo queremos árido Hostia No he aplicado el gen Resiliencia Buena digestión Aprendizaje intuitivo Me va a dar más problemas Si se lo pongo Pero es que sube mucho La puntuación Este Reparación intensiva Pira de puta madre Se pelean Respuesta inmunitaria Me sube la puntuación El que más Pues se lo aplicamos Hay que Al final hay que ir con eso Mira el raptor Lo podemos tocar Mucho más que otros dinosaurios Dureza de dientes Me baja La viabilidad Sube mucho el ataque Sube la puntuación En 83 Instintos agresivos Ataque y defensa Venga ¿Qué cojones? Este va a ser un alfa Del copón ¿Me muestra esto? El color A ver No, no me lo muestra Estaría bien Tener una simulación Del color Ahora se nos sube A la parra el precio ¿Vale? Entonces tendremos Que esperar un poquito Mientras tanto Mira Igual lo cumplimos Con Con el contrato De De ciencia Y vamos a solicitar Un contrato De De seguridad Ya que estamos No, de entretenimiento Vamos a solicitar Un contrato de entretenimiento Que va bajito Recuerda Un hotel Vale Vale Este contrato Lo hace posible Porque es que El otro que tenemos El de Kripton Saulus Vete a saber Cuando lo podemos Más fácil Será aumentar Los ingresos 80 y pico Mil es lo que necesitamos No me han dado nada No tenía la misión Esta de ciencia De soltar Un herbívoro pequeño Lo del hotel El problema es que No me consta No me No me cubre Todo el coste De hacer el propio hotel Me está empujando A hacer el hotel Cosa que realmente Pues debería hacer Eso es así Entonces como Está bien que me animes A hacer un hotel Pero Tampoco me estás cubriendo Realmente el gasto Con esa recompensa La subestación Esta creo que no llega Sí, sí Porque no me No, no llega Del todo Haré una Aquí detrás No, tiene que ser Aquí A ver Un segundito De verdad Me vas a tocar Tanto los huevos Con el terreno Ya está Pues en cuanto esté construido Está Hecho el contrato Vamos a tener que esperar Un cojón ahora Para el siguiente dinosaurio Pero en fin Es el precio De hacer un velociraptor Del copón Porque ya que estamos En hacer velociraptor ¿Sabes? Pues Tenemos buenos Velociraptor En pánico ¿Por qué? Se ha peleado Con el otro No, no tiene poca salud Está cómodo Joder Que tocahuevos son Fijaos la barrita De comodidad Lo rara que es O sea que Hay que tenerlo Con mucho cuidado Hay que tenerlo Con mucho cuidado Para evitar que En pánico Tío ¿Por qué? Vale Edificante Lo tenemos A ver Los guardas Hazme Una de reabastecimiento En general Hazte una ronda De reabastecimiento ¿Cómo va la vista De gestión? Protección contra tormentas Habría que hacer Una aquí abajo Aquí claro No hay refugio Lo cual Bueno Es más o menos Importante Que lo haya Visibilidad de los dinosaurios Setenta y pico por ciento Sería bajado tanto Podríamos hacer un mirador Aquí Hostia Si hacemos un tramo De valla suelto Aquí Y hacemos un mirador Que vea todo esto Estaría cojorudo También puedo ampliar Esto un poco Así en esta diagonal Agrandar un poco Este tamaño Poner un mirador Aquí Que termine de cubrir También la zona De los carnívoros O ampliar mucho Esta Pero es que no tengo No tengo saurópodos Tío El día que tenga saurópodos Pues diga Venga Amplio esta del copón Y lo que hago es Poner un mirador De los grandes Aquí Sabes Que mire todo este terreno Aquí claro No hay nada de comida Ni cerca Ni hostias Bebida lo mismo Ni compras Ni entretenimiento Ni diversión Ni transporte Aquí hay que caminar El horror Para llegar hasta allí La puntuación No obstante Sigue subiendo Lo cual siempre está bien Entonces el asunto Es el mismo Claro Hago más tiendas De ropa Más restaurantes De comida rápida O Me espero y saco Al siguiente raptor ¿Qué tenemos para investigar? Y que no sea muy caro Porfa El transporte Dos millones Encercados Esta mierda Dos millones Claro Es que Dices Dos millones Pero claro También está el hecho De que Es una mejora Muy clave Es una mejora Que ya es para De aquí en adelante Creo que esto Me va a ahorrar problemas Siempre estar Al día En tratamientos médicos Y por ahora Es que No quiero mandar Expediciones Pero si me vuelven Con minerales Es que Se compensa Solo el precio El problema Lo que estoy viendo Es que hay muchos Yacimientos Que cuando descubres Dinosaurios nuevos Te los desbloquean Y si empiezo A agotar Yacimientos Antes de tiempo Me puede reventar Eso para el futuro Porque lo mismo Luego hay dinosaurios Que no los puedo Desbloquear Pero bueno Por eso hay algunos Yacimientos Que estoy dejándolos Sin tocar Sobre todo Los que están En una localización Donde no hay nada Cerca Porque a lo mejor Luego me sacan Otras cosas regionales De por allí Y si no Me ando con Con un poco de cuidado Los pierdo Vale Pues Estos ya han terminado De reabastecer todo La capra no ha durado O si Ahí mira Ahí está La cabra Pobre ella Ni siquiera se han terminado Habrá sido uno De los raptores Sabéis lo que voy a hacer Hacerles fotos A los dinosaurios Que recuerdo Que hacer fotos Me daba pasta Gansa Vamos a coger El equipo nuevo A ver El laboratorio 2 El cercado Entra por este lado Qué mala idea Abrir el puto cercado De los raptores Están socializando ahí Están tramando Pero si raptor Socializando justo Hostia 7000 pavos De foto Y con razón La verdad Eso saldrá de maravilla Pero si raptor Corriendo Penalización por repetición De especie Ah La primera vez Que repites especie Bueno Cuando ya repites especie Te dan menos dinero Tiene sentido Pues si no Claro Te pones a spamear fotos Que ganas de Teresa No podrá defraudarles Oh que buena Nos vale muy poco dinero No obstante Nos da Nos da muy poco dinero Oye un rugido Del copón Aquí detrás Y me pregunto Si se están amenazando Con esto Hostia No me jodas Que se van a pelear Ah mira Bonificación por varios dinosaurios Que de puta madre Salen fotos bonitas Aumenta el total De visitas De 1600 No siempre son limpios O fáciles Pero siempre son necesarios Mira este contrato No puedo mover el coche Por ahí Ah porque estaba Pillado en la cabra Vale pues parece Que eso es lo que pone A los velociraptores Un poco en pánico Oh que pedazo De foto Joder A la sal de ahí Guardia Oh que pedazo De foto Vale tenemos Un millón Hora de hacer El dinosaurio Dos 827 mil Pavos Vamos a fósiles Mientras No No amortizamos Pero tenemos Buen ADN De Ceratosaurus Esto ya está agotado Que peligro Colega Pues ahora esperar A lo que todos Estamos deseando Ver Antes de hacer Un restaurante Y otra cosa Aquí Quizá debería hacer La estación Contra tormentas Cuando salga Otro contrato Sé a quien Acudiré En primer lugar De puta madre Fracaso la incubación Me cago en Tu vida 800 mil Pavos El dolor En mi corazón Y en mi bolsillo Sobre todo En mi bolsillo Dame un contrato De mucha pasta No lo mires Como trabajo extra Míralo Como dinero extra Iren Dabas Ni siquiera sé Si la tengo desbloqueada Iren Dabas Vale Es la de China La otra de Velociraptores Pues en la siguiente Hostia que de peña De ser que hacer ahí Porque es un camino Muy angosto Voy a hacer otro camino Aquí atrás Y voy a empezar A hacer cositas Por este lado Comida hay que hacer Aunque no me deje El terreno Pues haremos comida Delante de la subestación Que no me diga Que no tengo electricidad Ahora hay que hacer Algo de tiendas Supongo No Es que tienda Tienen aquí Habría que hacerlo aquí Pero este terreno No lo puedo tocar Porque ya está Al lado de estas piedras Bueno Puedo hacer una tienda Del otro tipo Una tienda de Tengo que desbloquear Más edificios De estos Tío Requieren investigaciones Esto ya será En otras islas Entonces Porque aquí no me las dan Y lo que voy a hacer Entonces Es el otro refugio A ver si esto Si me cabe Por aquí Estaría de puta madre No, no me cabe Ahí si cabe Vale Que dolor Lo del puto Velociraptor Me ha fracasado Una de las investigaciones Más caras Creo que es el proyecto Más caro Que he hecho nunca Al menos en cuanto A modificación genética Sin duda Es el dinosaurio Más caro Que hemos intentado crear Y nos ha salido El tiro por la culata A ver Expedición Vete a A Iremdabasu Y espero que vuelvas Con buenas noticias No, aquí no A los fósiles Estos son buenos Si tendré que expandir esto Si quiero meter más dinosaurios Lo bueno es que no estoy tenido que reforzar Que eso es de puta madre Voy a ampliar Si, voy a ampliar Antes de acabar Haciendo otro cercado Digo, antes de De hacer otras mejoras Posibles Al parque Esto lo voy a dejar abierto Así ¿Cómo que he obstruido? Ah, vale Que es que acaba aquí Y ahora vamos a demoler Esta verja A lo mejor Hay que quitarles Árboles ¿Vale? Porque estos son Todos un poquito Más de pradera Van bien ¿Dónde está Un strutiumimus? Le parece De puta madre Es súper tolerante ¿Dónde tengo Algún Triceratops Se me han quedado perdidos Aquí en la universidad De la fúmula Triceratops Ah, no Mira si tengo uno Aquí delante Triceratops ninja Están bien Les puedo poner Más agua Quizá No, tampoco te creas Si es que tienen Aquí una charca Bien gordura Vale Entonces Lo que hay que hacer Es el mirador Aquí no Bueno Sí Sí Valería Miradla ¿Qué es eso? Si pongo una aquí Me cubro un poquito Del otro car Que también La subestación Sé dónde La voy a poner Además Y voy a hacer Una cosita Voy a quitar esto De aquí Y lo voy a poner Aquí He completado La investigación Digo La excavación En Davash A ver Esa expedición Fue un éxito En gran parte Gracias a ti Saluda al público Pero no esperes Que yo aplauda Esto lo voy a poner Aquí Esta subestación A la división De entretenimiento De Isla Muerta Le va de maravilla Gracias a ti Te vas a llevar Una recompensa Y todo Esta la siempre comentada Esto es Alerta de tormenta fuerte He abierto los refugios Que no quiero movidas Y tengo que hacer El camino Por ahí No lo puedo Conectar Ay Me ha quedado Un poco torcido Hombre No me gusta Que me puede La ansiedad A ver Equipo de guardas A currar Los dinosaurios Necesitan El entorno Adecuado Para desarrollarse Ya Ya lo sé ¿Quién te lo ha dicho? Toma Que buen ADN De raptor Hostias Espérate Que estoy nadando En dinero Loco Es justo el aspecto Que no podemos controlar Y hemos de aceptar De estas criaturas Algunas tienen deseo De cazar He cogido la indirecta Cariño Vamos a incubar Otra vez A la bestia Definitiva Porque solo tengo Más disposición Seré subnormal Tendría que haber puesto Esto Los tres Para hacer esta mejora A ver si se aplica No No se aplica Me cago en la puta Seré retrasado De verdad Que no se aplica Me cago en la puta Es cuando empieza Tengo 50-50 Entonces Se acabó El mal tiempo Nenes Todo el mundo fuera Y no hay nada más roto Tenemos una buena respuesta La verdad es que Hacer el segundo coche Ha sido un acierto Del copón Creo yo Aquí eso si Les va a faltar Ahora comida Y entretenimiento Otra vez Me van a dar La puta coña Lo que pasa es que Eso me fomenta un poco Luego a que me quiera Expandir aquí Y aquí podría hacer Otro cercado grandote Donde hacer cosas guays ¿Qué tengo aquí? Oh, me han dado Una novedad Tienda de juguetes Cerca rota ¿Dónde? 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 Amenaza de dinosaurio Hostia, raptores Me cago en su puta vida No Eh, para A ver Lo primero es repararla cerca Porque si no se escapan Los demás Y ahora El centro de la UCA Me vais a controlar A estos dos Madre mía Abro los refugios Otra vez No, parece que no están Cerca de la gente Oh, coño Mira, si se ha vuelto a entrar Entonces Cancela Vete a por el otro Este ha vuelto a entrar Se ha quedado dentro Mientras reparábamos esto Me parece De puta madre Hay que controlar a este No obstante Yo solo voy a dejar Que lo hagan ellos Porque yo si lo hago manualmente Un dinosaurio tan chiquitito No lo voy a dar Puedes ayudar con esto Y deberías Evitar que ocurra Ningún apagón Durante 10 minutos seguidos De momento no hemos tenido ninguno Así que puede que sean 100.000 papetes gratis Vale El tipo este No está persiguiendo Dinosaurios Justo Y lo hemos sedado De puta madre No ha habido daño Chavales Que control de crisis Si No me ha hecho ni puta gracia Que me hayan roto Una puta valla de hormigón A ver como hostias Se las han arreglado Los putos raptores Para reventarme Una valla de hormigón Este lo hemos sedado Dinosaurio sin vida Que coño le ha pasado El Ceratosaurus Se lo ha comido El puto Ceratosaurus ¿Tú sabes lo que vale Uno de estos cabrón? Que valen más que tu vida Dos veces Y encima este me ha fallado Otra vez Esta ha sido mi culpa Eso es ya Totalmente mi culpa Hemos perdido Casi una estrella Con esa mierda Nos queda un raptor Creo que voy a hacer Dos normales Antes que Antes que otra cosa Eso si Este cabrón Está reventando Ahí a los A los raptores Está de puta madre De feliz Claro Vamos a llamar La bestia Seguro que a la gente Le mola Ver pelear No querías ver Pelea de dinosaurios Pues la pelea Lo que es la pelea No la has visto Si corre cabra Si este ya ha merendado Aun así está mirando A la cabra Con unos ojos Que no creo que Que le hagan feliz Claro que aquí viene El raptor El raptor va a beber Mírale Como si no hubiera Ha roto un plato El hijo puta En su vida Allá va Se viene Lo manda para el lobby De vuelta Boom Venga One shot A ver 90% Lo puedo volver a intentar Lo puedo volver a intentar Me ha bajado un poco el precio Lo puedo volver a intentar Venga vale Claro que es que por el mismo precio Seguro que puedo hacer Dos putos velociraptores Y ahora mismo Me importa más tener tres Que tener uno Que sea el pollón Así que les voy a quitarlo De Bueno es que ataque Les viene de puta madre La verdad Esto es menos defensa Pero más resiliencia Es que francamente Me molaría que se pudieran Enfrentar al puto Ceratosaurus Y reventarle la vida Pasa que esto les baja La puntuación un poquito La esperanza de vida La esperanza de vida Me importa muchísimo Porque con lo caros Que son los hijos de perra Además de que tampoco Quiero que aprendan Tan rápido Y tan fuerte Venga pues lo vamos a dejar así Esto al final Les he puesto No es que están bien Como están Venga créame uno Cojones Créame uno Estamos cerca De sacar el apagón Mírale como le está mirando El cabrón No me gusta En pánico está Igual por eso Me han roto la valla Para salir un poco De la vista De este cabrón Igual lo tengo que mandar A aislamiento O algo Pero no vuelva Si es que vas provocando Cabrón Míralo Míralo Si es que vuelve Vuelve Te la buscas Te la buscas Te la buscas tú solo Le está solito Necesitas socializar un poco Que no lo mires Que le están mirando mal Chst Eh Eh Que te veo Cabrón Se viene Se lía Se lía ¿Dónde está el otro? Me está saliendo más caro El puto Ceratosaurus Dime que has terminado Tío Necesito hacer una raid Boss Necesito hacer un puto raid De reactores Contra el Ceratosaurus Va por él Madre mía Que me los amedrentan No me amedrentes A los raptores Vivimos en constante tensión Y sin dinero También eso Vamos a mandar a esta gente A currar un poco Dame hecho un Kigosaurus Loco Pues se ha metido Ceratosaurus Aquí está Acojonándome al bicho Me lo tiene arrinconado Tú corre para allá Si tienes sitio Para correr Colega Aquí deberíamos hacer algo Tío De comida O de Lo que sea Creo que voy a quitar Algunos árboles De todos modos No demoler No Aunque sea por yo Poder ver a mis dinosaurios Podemos poner un poco más de arbustito ¿Sabes? Vale Ahora que no veas al raptor Pero bueno Como este no está rugiéndole a nadie Le estaba yo diciendo Esto está tardando mucho No me digas que ha fallado Y no me lo han dicho No No ha fallado De momento Dos millones de pavos Tío Esta es la siguiente Quiero la de nivel 2 Para no tener que ocupar Tantos espacios de mejoras Puede mejorar también La velocidad de incubación Por ejemplo Hostia Que ahora sí que se viene No pero hombre Lo que quiero es que me ocultes Las estadísticas Ah vale Se acojono Ha huido Ha puesto pies en polvorones Está incómodo Me pregunto por qué El otro está de puta madre Claro Ahora El alfa Ahora sí Vamos a hacer otro No tengo dinero ¿Cuánto valen estas mierdas? Cuesta un cojón Pero claro Este también va modificado Hasta las tacas Debería tener Un 93% de viabilidad Tiene 83 Porque también lleva Un montón de mierda Creo que La barrita esta Es que está modificado Genéticamente Porque el huallangosauro Es el único que no la tiene Y esta está 100% Esto es Es que están toqueteados Aquí no Aquí Te vuelves para allá Dame fósiles Dilo fosaurus Venga Supindosaurus El chunguicosaurus Por lo menos este ya está cómodo De nuevo Aquí está nuestro nuevo espécimen Me mola Son más parecidos A los de la primera película Que Que a los más modernos Creo yo Porque solo sea cosa mía Como me encantan estos Si que socializan un poquito Este lo tiene En su sitio Puesto un poco Pero si que Míralo Que guay Están ahí Comunicándose No me gusta Están tramando algo Que se van a ir Los dos a por el otro Que no estaría guapo Ni nada En la dirección Están yendo Eso desde luego Hostia Que se vienen En el momento Están mantenidas Las distancias Respetar al enemigo Respetar al adversario Vamos a sacar otro Con el otro patrón de color ¿Vale? Ah mira Lo del apagón Y no lo olvidaré Oh Vale Y así tenemos Como en la propia película De Jurassic World Cada uno Con un colorcito Un poco distinto La cabra está Más muerta Que muerta ¿Verdad? La cabra está Tomueta Pues ya Contra tres raptores A ver si puedes Hostia Espérate Que se me está yendo La olla De contratos Me vendría bien Un contrato De seguridad Salsitud en curso ¿Qué pasa? ¿Te lo tienes que pensar? ¿O qué? El mundo es peligroso Y este lugar Lo hace más peligroso Este contrato Puede ayudarnos Con la seguridad Ok Hostia Que bueno Dentro de poco Serán viables Vamos a mandar Una expedición Más allí A ver si Con suerte Me manda Un poco De los dos Y ya Dentro de poquito Soltaremos Al otro Velociraptor Y tendremos Un parquecete Bastante Respetabilillo Yo tengo que hacer Otra subestación Aquí Porque como voy a poner Cositas De momento Como vamos De electricidad En las estaciones Me queda Me queda mucha Electricidad Por ahora De puta madre Cuando empecemos A coger cosas Esta empezará A chupar Electricidad De estos edificios Y se la sumistrará Esta El hotel No había que mejorarlo Ni nada Vale Afinamiento del parque Es pequeño Genoma viable De chunquibungosaurus Índice de éxito 2.0 Ya está Vamos a sustituir Uno de estos Por velocidad De incubación Y aquí Capacidad de criadero Aquí va a llegar Un momento Que se me van a empezar A morir de viejo De golpe Mira Este igual Lo conseguimos Ahora de golpe En cuanto vuelvan Si me traen Un fósil De dirofosaurus La tienda de juguetes Al final no lo hemos hecho ¿Dónde hacía falta Diversión? La verdad es que Un poco en todo el parque Ahora que lo estoy pensando Bueno es que aquí Había una tienda de regalos Y esta era de ropa O al revés Le voy a hacer aquí La verdad Que este sitio Está lejos de todo Quiero hacer comida También Y eso también Me da una excusa Para la subestación Hay que hacer caminitos Y El suministro eléctrico También lo voy a conectar Por el otro lado Ah, no llego Da igual Con esto Con esta Hay que tener Un buen cableado eléctrico Un buen tendido Con suerte Nos evitaremos problemas De De tormentas Hay que mover los precios Aquí está bien Hay que Uh, ya tenemos Dinosaurio listo Dino pegatinas Que cojones Dino peluche Radio control Saurus Hostia Radio control Saurus Chaval Que es esto Juguetronica O que Allá va El tercero en discordia Genial Uy, tenemos fósiles Impósiles No me han dado Dilophosaurus Porque por supuesto Que no me han dado Dilophosaurus A una vez que tengo Una misión Que dice Sagamondilophosaurus Pues vamos a mandarlo A este yacimiento Ahora Fállame ahora Melón ¿Dónde está mi Velociraptor nuevo? Aquí Qué bonito eres Qué bonito eres Ahora este Están de ventaja Cómo están Estos de estadísticas Ese viento Será porque quieras Colega Qué pasa No te dejan beber Si tienes aquí Más agua Colega Se pasan mucho rato Por aquí A lo mejor Les debería poner Un poquito de agua En ese lado Limitaciones de terreno Porque está en cuesta Supongo Vamos a aumentar Un poquito El tamaño De aquí Del agua Y si da falta Que me coma Este trozo De terreno ¿Sabes? Pues Lo incorporo Un pánico No le tengáis miedo Que sois muchos Este es el que se está comiendo La cabra Ahora Madre mía Me voy a pasar más tiempo Mirando los dinosaurios Que haciendo cosas En el parque Tengo un millón de pavos Aquí sentados Esperando a que haga algo Con ellos Pues qué vamos a hacer Acabar el capítulo Ya no me queda Mucho que hacer Ahora mismo Voy a soltar A ver El chukingosaurus Lo podría sacar Pero es que Es muy parecido Al huallangosaurus Voy a sacar Un anquilosaurus Que igual Lo estáis esperando Algunos Y Un poco más Que hacer Por ahora Mantener una puntuación De tres estrellas Paso primero Hay que sacar Una puntuación De tres estrellas Estos no están hacinados Ni nada Verdad Estáis bien De población Estáis de puta Madre de población Vamos a hacer Un segundo Anquilosaurus Vamos a hacer Un coritosaurus Vamos a fósiles Ahí está Toda oportunidad Tiene sus riesgos Por ahora Has conseguido Lo primero Y es un trabajo Bien hecho Enfermedad contraída Eso me preocupa Ligeramente Para hacer este trabajo Y para hacerlo bien Se necesita Una persona Especial Aquí está La división De seguridad Te entrega Esta recompensa Porque En isla muerta Tú eres Esa persona De campylobaster Me alegro De haberlo Investigado Antes de tiempo Añadiendo Tarea Dale caña Solicitud Recibida Renovame eso Porque voy a tener Que hacer otro Aquí no he metido Ninguno nuevo Tengo que hacer Otro alimentador De herbívoros Que estoy metiendo Ya muchos Aquí viene El equipo De guardas Pichu 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 Dale Pichu Pichu Mira como corre Le están metiendo Los damajes Disparando Dardos Ahí Venga ya está Sánote No quedan focos ¿Qué pasa aquí? Reserva vacía A ver Juan Cancela Cancela Hace esto Primero Que está Sin nada Y ya te vas Para allá Luego Hay que tener Prioridades Que aquí Tú sabes El dinero Que hay aquí Metido Mira Los tres Reactores Esto si que da Puto miedo Tener a los tres Juntos Claro Claro Ahora que vengo A escuchar Vuestros planes Os separáis No cabrones Pues no son Nistos Ni nada ¿Qué pasa? Se van a enfrentar Al otro Uy Me mola Que se mueven Muy en grupo Tío Eso no me lo esperaba Los raptores Por lo menos Se mueven muy en grupo Los Los demás dinosaurios Los herbívoros Que tenemos Que tenemos varios iguales No se mueven en manada Por lo general Pero los raptores Sí Y me mola Que gesticulen También Ah Qué puntazo Tío Me encanta La mejor inversión Que he hecho Y mira que me han salido Por una millonada Mira los tres La squad Como en el Dark Souls Este es Soler Que se quema Prilla Mira Vamos a llamarlo Soler Soler ¿Cuál es el otro? El más árido No Este es el normal ¿Dónde está el otro? Aquí estás Es el que tiene las rayitas No Este es el normal ¿Qué pasa? ¿Ya no he hecho ninguno árido? Da igual Tú te llamas Lotrek Ahora Soler El otro sería mi personaje Pero ese no tiene nombre Ah no Qué coño En el Dark Souls Sí que tiene nombre En el Dark Souls Es Alaria ¿Dónde estás? Que no te encuentro No está cerca De los otros dos Sigue aquí Al lado de la O venga Una Alaria Así me joderá más Cuando te mueras Vamos a soltar A los Ankylosaurus Y el Coritosaurus Mira el Ankylosaurus Qué cosa más Bonita Veis que está Acorazado Por todos lados Igual porque lo es En el periodo Cretácico A veces un objeto contundente Podía ser más eficaz Que uno afilado Y este es un Coritosaurus Muy bonito también Pues me alegro de haber podido sacar Especies nuevas en este episodio Porque ha sido bastante interesante Espero que os lo hayáis pasado bien Viendo mis velociraptores Pelearse con el Ceratosaurio Y nos veremos en el próximo episodio De Jurassic World Hasta entonces No es cuestión de éxito La vida trata de pulir el fracaso Una y otra vez Siempre es un trabajo en proceso Nosotros incluidos Y listos